¡Hola amigos! Bienvenidos a este nuevo video, yo soy Antrax Y yo soy Diana Y bueno, ya vieron, estoy acompañado otra vez con mi hermana Diana El video anterior tuvo mucho éxito, así que aquí va otro Espero que igual lo voten muy bien para que haya otro video Y bueno, estamos aquí en un rétame más Y este ha sido de Francisco Hernández, que dice Ataca con montapuercos gigantes y tus reyes, pero sin ver Tienes que hacer mínimo 50% o tomas leche con coca o te comes un chirabanero Ok, pues esas son las reglas Y bueno, aquí tenemos las tropas, son 36 gigantes y 4 montapuercos Y en el castillo de gran otros montapuercos, allá el máximo y el rey bárbaro Estoy aquí con mi cuenta peque porque no voy a atacar yo, va a atacar mi hermana Ella se va a tapar los ojos y vamos a cambiar un poco las reglas Ya saben que ella no sabe atacar todavía mucho Entonces si ella logra hacer por milagro más del 50% Yo soy el que tiene que parar el castigo Voy a tener que hacer una de esas dos cosas No sé, ya lanzaremos una moneda o algo Pero así que ella va a ser el reto amigos Deseenme mucha suerte y a ver que tal me sale Ojalá pueda superar el 50% para ver que Atrax tome leche con coca O se coma un chile habanero Me quiere ver sufrir, bueno a ver, ahora sí, véndatelo Venga A ver, creo que ya está, no ve nada Que tampoco me importaría mucho si no ve porque les repito que no sabe nada Ok, ya, supongo que no ve nada No, no ve nada Este, ahora sí Bueno, te voy a poner el click de la mano aquí En atacar Ahí está Y va a atacar, no sé si a la primera partida que les haga Yo creo que sí Así que dale ahí en buscar batalla Aquí están mis manos amigos A ver, a ver, a ver, a ver Si saca más del 50% yo tengo que pagar Ok Yo creo que sí puedes Diana Ya tienes los gigantes seleccionados Escucha muy bien mi voz Yo te voy a dar las instrucciones De acuerdo Suéltalos, gigantes Espera, ahí Ok, ok Yo creo que, a ver, mueve tú el mouse para la derecha A la derecha, a la derecha A la derecha, un poquito más Ahí, ahí, ahí Ahí, suéltalos todos Le das click y los repartes Para arriba y para abajo Eso, 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 eso No tanto repartidos, más puntitos Y quedan nueve Vuelve a dar click Más arriba, 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 arriba Ahí está Sí, 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 ahí, ahí Dale, dale Acá Ahora regresa, regresa al botón Regresa al botón A donde estabas Ahí, ahí, ahí Abajo, abajo Un poquito A la derecha, a la derecha, a la derecha Un poco más a la derecha Ahí, da click Y regresa a donde estabas Arriba a la derecha Regresa, regresa Ahí, ahí No, un poco más abajo Y da click Está soltando el castillo de clan Salen unos montapuercos Ahí, 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 ahí Así, ¿no? A ver, regresa al botón donde estabas Lleva A ver, ok No, no voy a decir nada No, no Más a la derecha A la derecha, a la derecha Ahí, a la izquierda Ahí, ahí, ahí Da click Perfecto Ahora, el mouse para arriba Abajo, abajo, abajo Un poco más Ahí, ahí Ahí da click Cuatro clicks Uno, dos, tres Cuatro Ahora regresa al botón un poco abajo Y a la derecha Un poco más arriba Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo Arriba Ahí, ahí, ahí Un poquito Ahí da click Y suéltalo Donde quieras Espera A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Abajo ¿Ahí? No está, ya me perdí Ahí, ahí, ahí Ahí está Lleva Ya te lo puedes quitar Ya soltaste todas las tropas Llevas Cuarenta y nueve por ciento Ganamos Bien Justo Te los quitaste Cuando Hicimos el porcentaje A ver Vas a tener que cumplir el reto Ha sido Ha sido un cien por ciento Qué perfecto ataque La verdad Y atención Que llevaba solo tropas Que atacan a los A las defensas Así que le ha ido Vean Ese rey bárbaro Vean cuántos gigantes Están sobrados La verdad Muy buen ataque Y pues habrá a pagar Como lo he prometido A ver Tomas leche con coca O te comes un chile habanero Qué decides Al track Te parece Si soltamos una moneda Perfecto Vamos a soltar una moneda Hay que esperar Que salga ahí el cien por ciento Y bueno Ahí ya está el cien por ciento Y ahora sí Vamos a soltar la moneda Y a ver qué cae Qué te parece Si Águila Me tomo la leche con coca Y sol El chile habanero Perfecto Me parece muy bien Yo me encargo De que cumplas el reto Ok perfecto Bueno ahora sí amigos Vamos a lanzar la moneda Le voy a hacer el honor Aquí a mi hermana De lanzarla Ya que ya va a ser Que pague el reto Pues ya que decía todo A ver Recuerdemos Águila es La leche con coca Y sol Es una moneda mexicana Obviamente Y el sol es Este El habanero Ahora sí Venga Y que es Aquí está Águila Tiene que tomar leche con coca Aquí sabrá Es que no sé por qué ha puesto eso No se me ocurra No se me ocurra No se me ocurra No se me ocurra Bueno amigos Esto ha sido todo en este video Espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse Comenten sus retos aquí en los comentarios Y que sean retos así como que por ejemplo 50% haces una cosa, un castigo Y más del 50% haces otro castigo O sea que no me salve Para hacer esto más divertido Porque pues si me salvo no tiene mucho chiste Ustedes quieren verme sufrir, yo lo sé Y por mi está bien Y nada amigos, espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente video amigos Yo soy Antrax